Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que sé Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Tauro, cariño, casi digo bonus. Mi bisonte, como estoy acostumbrado a entregarte lo que es siempre lectura bonus, pues simplemente se me cruzan los cables bisonte. Muy bien, cariño. Espero que estés muy bien, ¿vale? Namasté, cariño. ¿Cómo estás? Sois mis consentidos, sois mis consentidos. Gracias por tu apoyo, Tauro, puntero, como siempre. Me sorprendes cada día más, más y más, ¿vale? Todos los días jueves, viernes y domingo a partir de las 10 y media de la noche, horario de España, hacemos lo que es un super chat. Si hay un cambio, yo lo notifico lo que es en el muro de la comunidad. El otro mensaje, mi querido bisonte, tenga mucho cuidado con las estafas, ¿vale? Yo jamás por YouTube voy a pedir lo que es número personal o voy a entregar lo que es número personal o cuentas bancarias. Tenga mucho cuidado. Jamás por YouTube. Lo único que yo pongo es en la descripción de cada video, pongo lo que es mi correo. ¿Por qué? Porque me voy a empezar a promocionar para hacer lecturas, cariño. Pero yo le voy a informar, le envío un mensaje. Si vosotros me escriben lo que es en el correo, ¿cuánto es el costo? Entonces, si les conviene, perfecto. Y si no, pues no pasa nada, cariño. Siga disfrutando de la lectura, ¿vale? Porque yo entiendo la economía, cariño. Simplemente que me cobra muchos impuestos. Por eso que no puedo ser tan regatero. No puedo ser regatero, cariño. Es eso, mi visonte. Tú me entenderás. Tú me entenderás, cariño, ¿vale? Estoy un poco con la nariz. Es el clima, cariño. Vamos a ver. Suscríbete, comenta, comparte de un like. Vamos a sacar lo que es una carta de consejo, una carta guía. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para Tauro. Que Dios Universo me ayude para Tauro. Que Dios Universo me ayude para Tauro. Carta de consejo, carta guía. Me dice. La carta de la justicia, cariño. Siento que es una semana o una temporada en la cual las cosas empiezan a ponerse en orden. En la cual, de repente, tu vida empieza a encajar, ¿vale? Algo que a lo mejor tú has estado buscando. Si tienes problemas legales, nos dicen que la justicia va a estar lo que es a tu favor. Posiblemente muchos de vosotros, mi querido bisonte, van a estar firmando algún tipo de contrato o de documento también. Porque la carta de la justicia es documento. El otro mensaje, Tauro. Siento, Tauro, que el karma está rondando en tu historia. Está rondando lo que es en tu vida. O siento que a lo mejor el karma va a llegar para la otra persona. Porque la justicia es karma. Karma. Entonces, es como si el universo, como que Dios, especialmente Dios, empieza a poner todo en orden, cariño, porque tú te lo mereces, mi bisonte. Hay un regalo, hay una oportunidad, toma de decisiones, contratos. Vamos a seguir, cariño. A ver. Los ángeles. Vamos a ver, mi bisonte, mi bisonte. ¿Qué me quieren decir los ángeles para vosotros con mucha fe? Vamos a ver. Dice. Ocho de aire. Escucha. Tienes la impresión ilusoria de estar metido en un atolladero. Te falta confianza. Toma decisión. La carta de la justicia, cariño. En tus recursos, miedo de actuar. Por eso que te sale la carta de la justicia. La carta de la justicia es toma de decisiones también. Toma de decisiones, cariño. Pon en orden todo. Ha llegado el momento de poner en equilibrio todo. Entonces, mi querido bisonte. Posiblemente, muchos de vosotros, esto no es malo, ¿vale? Porque somos seres humanos, Tauro. Somos seres humanos. Y es normal que en algún momento, de repente, tengas miedo a tomar lo que es una decisión, a dar cara a una situación. Esto es normal, cariño. Somos seres humanos, ¿vale? No, Richard. Yo no soy así. Yo soy valiente. Vale, vale. Si tú eres valiente, pues perfecto. Guapa. Guapo. Perfecto. Pero los seres humanos, los normales, los normales, cariño, en algún momento tenemos miedo de actuar. Pero las cartas me dicen, las energías me están diciendo, Tauro, que todo está conspirando a tu favor. Solo es cuestión de que tú deas ese gran salto, ¿vale? Pero yo te entiendo que tengas miedo, porque a lo mejor me dice, Richard, ¿sabes qué pasa, Richard? Tengo la oportunidad de tener un trabajo muy bueno. Pero esto implica, de repente, empezar desde cero. Y yo ya soy estable en una empresa. Y tú tienes familia que mantener. Tienes, de repente, una hipoteca que pagar. Tienes deudas que pagar. Es normal que tengas miedo. Pero, cariño, a veces hay que dar saltos. ¿Para qué? Para poder llegar a una meta. Entonces, a lo mejor ha llegado el momento, cariño, que te atrevas. Que te atrevas a avanzar, ¿vale? Proyecto, negocio, comunicación, amor, lo que sea. Signos. Puede ser que estás lidiando con un Libra. Voy a sacar más signos. Vamos a ver. Signos, cariño. Me confirmó un Libra porque me sale la carta de loco. Me sale un Virgo. Me sale un Leo. Me sale lo que es un Tauro. Y cierras con un Aries. Cariño, ¿estás buscando compromiso? Parece como si estuvieras buscando compromiso con un Aries. O simplemente me dices, Richard, me gustaría que esta cucaracha, me gustaría que el Kevin ya se decida por mí. O muchos de vosotros, Tauro, van a tener lo que es una entrevista. Puede ser trabajo, proyecto, lo que sea. Te veo en entrevistas, Tauro. Te veo en entrevistas, cariño, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver ahora. Iniciales para mi bisonte. Iniciales para mi bisonte, cariño. Perdona mi nariz, que parezco una corneta. Perdona mi nariz, pero estoy un poco que no... El clima, es el clima. No estoy agripado. Ahora es el clima. Alergia, ¿qué será? La letra F. De feo y de fea. Tu ex. La letra K. La letra L. La letra R también. Muy bien, corazón de melón. Si en el transcurso de la lectura yo menciono un signo sin querer que no corresponde al tuyo, quiere decir que ese signo, cariño, te pertenece, ¿vale? Puede ser de la persona de tu interés o de tu vida de una forma general. Muy bien. Mi querido bisonte, quiero que por favor cierres tus ojitos hechiceros. Todo lo que tú veas en las energías del sonido es un mensaje para ti. Tú escríbeme lo que es en los comentarios. Yo voy a intentar responderte. Me cuesta responder a todos, te soy sincero. Y si no, entras lo que es a Internet y di. Interpretación de los sueños, ¿vale? Entonces ahí tú pon, he soñado yo que sé con una serpiente. Te va a decir qué significa esto, ¿vale? Y si no, me lo escribes tú, cariño. No voy a poder llegar a todos. Por eso que te digo que busques en Internet. Vamos a ver, empezamos. Si tú me dices, Richard, en estos momentos no puedo porque estoy trabajando. Vuelves a ver el video otra vez cuando llegues lo que es a casita. Mi querido Tauro, antes de empezar, estoy escuchando como unas voces, Tauro. Como unas voces. Es muy curioso, ¿vale? No estoy loco. Estoy un poquito, pero no tanto. Escucho como unas voces. O tú de repente estás soñando con una persona que ya no está en este plano terrenal, que ha fallecido, o tú sientes de repente la energía en tu casa. O has escuchado también voces, cariño. Era una voz como que susurra, Tauro. Como que susurra. Parece que fuera o de un niño o una niña o una mujer. No lo siento como una voz gruesa de hombre. No. Puede ser un niño o una niña o una mujer. Te quieren dar un mensaje, Tauro. Haz caso, ¿vale? Haz caso de las señales. Empezamos, cariño. Tauro. Tauro. Well, pues tauro. 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 muy bien corazón de melón muy bien te ha pasado mi querido bisonte que alguna vez has sentido que tú vienes de una reencarnación especialmente de la cultura egipcia te ha pasado o te llama la atención perdón o te llama la atención mucho de repente yo que sé la cultura egipcia las esfinges no sé porque he visualizado mucho esas imágenes cariño lo que me llama la atención mucho es que también he visualizado muchas aves demasiadas aves y alguna de esas aves cariño estaban muertas también estaba muerta esto no quiere decir que te va a llegar la muerte no a lo mejor de repente porque yo las aves lo represento como comentarios lo represento como chismes lo represento como noticias puede ser que a lo mejor de repente muchos de vosotros por una conversación por una noticia por un chisme a lo mejor tú has roto palitos con una persona que te importaba o simplemente cariño te van a dar lo que es una noticia para para terminar de repente el contacto la comunicación en algún punto de tu vida vale el otro mensaje mi querido tauro como he visto muchas aves y también he visto lo que es una mujer con un traje dorado dorado cariño y aves vale y es como si tuviera algún tipo de adorno con aves alas yo siento mi querido bisonte que es muy importante que empieces a dar saltos que te atrevas a los cambios que te atrevas también a ponerte en contacto comunicación tienes que empezar a soltar todo lo que tú llevas dentro tauro todo porque porque tienes una armadura dorada que te está protegiendo o simplemente ha llegado el momento tauro yo lo represento también lo que es con la carta de la templanza porque la carta de la templanza son dos alas o está representado lo que es un ángel entonces me dicen es muy importante que tauro trate de buscar su tranquilidad es muy importante que tauro trate de olvidar situaciones del pasado cosas negativas del pasado es muy importante vale porque te digo tauro porque si a lo mejor de repente tú no has hecho algo por miedo por temor seguro que internamente estás diciendo por qué no lo he hecho por qué no actué el otro mensaje mi querido tauro a lo mejor de repente querías expresar a una persona todo lo que tú sentías pero no lo has hecho quizás por miedo por temor porque no lo haces tauro sácate esa espinita de encima muy bien vamos a continuar vale vamos a ver qué me dice del tarot de la new a ver mi bisonte casi tumbo la cámara y todo porque he tirado la pata cariño a ver vamos a ver tauro 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 qué me quieren decir para tauro qué me quieren decir para tauro vamos a ver cariño qué me quieren decir para tauro se ha caído muchas cartas a ver la carta del 8 de copas la carta del 5 de copas la carta del emperador la carta del 3 de pentáculos y la carta del 10 de bastos muy bien mi querido bisonte tómalo de una forma general tanto lo que es en la parte del amor como también lo que es en la parte económica actualmente muchos de vosotros están lidiando con una persona que no sabes cuáles son sus intenciones no sabes qué es lo que tú quieres lo que quiere él o ella vale si lo relacionamos lo que es en el amor luego lo voy a vincular lo que es en el trabajo en el proyecto tranquilamente puede ser que ha llegado la noticia o el mensaje o el contacto de alguien pero tú no sabes o tú quieres saber cuáles son sus intenciones si son buenas o son malas puede ser pareja puede ser una persona x puede ser un amigo puede ser de repente un enemigo que tú sientes que es un enemigo pero que se pone en contacto contigo tú actualmente me dices richard qué pretende este chico o esta chica porque se pone en contacto conmigo qué es lo que está buscando me sale lo que es la carta del emperador veo que este chico o esta chica por más que a lo mejor de repente tú lo cierres las puertas o lo digas simplemente mira yo no quiero saber nada o no lo respondas veo que te insiste tauro y sigue insistiendo porque la carta del emperador es una carta de lucha de perseverancia la carta del 3 de ventáculos necesita volver a empezar otra vez contigo o quiero una oportunidad contigo y cierras con la carta del 10 de bastos tú también lo deseas cariño tú también quisieras esto pero siento que muchos de vosotros tauro posiblemente ya está lo que es en un compromiso o tú de repente me dice richard no no tengo a nadie me he casado conmigo mismo puede ser el caso vale que simplemente dice richard he decidido estar solo he decidido estar sola o tienes un compromiso pero cariño esta comunicación este contacto que ha llegado te está haciendo arder prácticamente como que ha despertado algo en ti porque cariño mira estás ardiendo por detrás estás ardiendo por detrás richard con lo bien que estaba la lectura ya empieza con tu broma cariño pero aquí sale esto qué quieres que me río me gana la risa tauro estás ardiendo por detrás eres un volcán por detrás cariño eres un volcán entonces mi querido tauro como tenemos lo que es la carta de la justicia y he visualizado muchos ángeles a mí las energías me dicen trata de buscar tu tranquilidad da cara a la situación vale porque puede ser que me diga richard no lo voy a decir nada me quedo callada o callado habla con esa persona no te quiero kevin no te quiero demasiado feo para mí he reaccionado que esta carne se lo tiene que comer otro gusano no tú no tú entonces habla con esa persona si lo si lo relacionamos lo que es en la parte económica a lo mejor de repente hay una persona que jamás te dio lo que es el lugar que tú te merecías en el trabajo en el proyecto veo que ahora te buscan cariño veo que ahora de repente te dicen te interesa otra vez el trabajo te interesa otra vez ese proyecto o una persona que a lo mejor de repente no quiso trabajar contigo ahora te busca tauro porque cariño porque le conviene pues tauro porque le conviene cariño a lo mejor de repente tiene que sacar algo de tu persona o a lo mejor se ha dado cuenta cariño que trabajando contigo va a llegar lejos es esto vale te buscan por conveniencia cariño o te buscan porque te quieren comer muy bien vamos a continuar hay una canción tauro no sé si lo has escuchado porque ya este canal se caracteriza por eso vale tengo que darte canción es la canción es el tren que nos separa pero no me acuerdo la cantante richard porque no las apuntado luego cuando termine contigo lo voy a apuntar para los próximos signos vale es esto el tren que nos separa se aleja más de mí con lágrimas te digo volverá cariño en torno a mí queda el recuerdo de un gran amor de mis labios te di su pétalo de rosa y de mi cuerpo toda yo cariño por dios lo has escuchado o no es que me ha encantado justo hoy día lo he escuchado vale a mí se me queda rápido la música eso sí se me queda rápido y las cosas malas vale el tren que nos separa se aleja más de mí con lágrimas te digo volverás pero la frase la frase que hace hablando es más larga yo solamente me acuerdo eso vale en torno a mí queda el recuerdo de un gran amor de mis labios te di su pétalo de rosa y de mi cuerpo toda yo hay por dios hay por dios por dios vamos a continuar a ver economía a no ya te he dicho economía vamos a ver qué está pensando la persona de tu interés tu cucaracho o tu cucaracha cariño vamos a ver si te recuerda o no te recuerda o ya te olvidó vamos a ver tauro 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 que dios universo me ayude que dios universo me ayude para tauro que dios universo me ayude la carta de la rueda la carta del paje de pentáculos la carta del 6 de bastos la carta 9 de pentáculos y la carta del 3 de pentáculos si tú no estás con ese hombre esa mujer cariño te estás pillando a través de las redes sociales esta historia no se ha acabado me dicen riche ya pasó un año ya pasó dos años tres años y este hombre esta mujer no se pone en contacto tranquilo tranquila porque lo hará lo hará mira esta carta cariño todavía quiere volver a experimentar algo contigo esta persona te va a buscar cariño la carta del 3 de pentáculos siempre te está observando vale siempre te está vigilando por las redes sociales por tu estado por tu whatsapp por lo que sea muy bien vamos a ver las características cariño o que simplemente a lo mejor puede ser que me diga riche bueno hemos retomado recién el contacto no sé qué va a pasar a mí me dice que esta persona hay algo que le interese en ti tauro hay algo que le interese en ti vale vamos a continuar a ver las características porque se me va el tiempo bisonte se me va el tiempo que dios universo me ayude vamos a ver las características tenemos lo que es la carta del 6 de oros posiblemente estás lidiando o estás pensando en una persona de elemento tierra tenemos lo que es la carta de las de espada la carta de la sota de copas la carta de la reina de copas empezamos con las características para muchos de vosotros la persona de tu interés posiblemente vosotros están lo que es en el mismo proyecto en el mismo trabajo o viven juntos esta persona puede ser elemento tierra vale me dicen hay una persona de elemento aire o puede ser de cualquier otro elemento veo que esta persona siempre te tiene lo que es en su corazón en su pensamiento en su recuerdo esta persona de repente utiliza algún tipo de piercing en cualquier parte de su cuerpo especialmente lo que es en la nariz cariño a lo mejor se siente creo que es una vaca pues porque se pone en piercing cariño mentira es una broma veo que esta persona muy inteligente es una persona que a lo mejor proyecto que se que se mete en su cabecita proyecto que lo realiza cariño para esto es muy bueno vale tiene el cuello un poco largo piel blanca puede ser también lo que es un profesor o una profesora o puede ser que es una persona muy inteligente o tiene algún título cariño aunque no le ejerce no le ejerza me dicen la carta de la sota de copas hay una persona cariño que a lo mejor te utiliza como plato descartable de quinceñera vale richard como así una vez que te ha comido te desecha claro cariño los platos descartables para qué sirve solamente para un evento plato plato de quinceñera puede ser que esta persona cariño sea menor que tú o a lo mejor de repente me dice richard yo soy menor yo aquí yo soy el colágeno richard él o ella no hay por dios te gusta la gente mayor tauro que no te quepa en la boca todos esos besos que te vuelve loca o loco esta persona tranquilamente vive cerca de la costa vive cerca del mar o de la playa puede ser de contextura delgada o contextura normal te encanta sus ojos tauro te encanta ya sea que a lo mejor de repente tiene los ojitos hechiceros como el mío chinitos dormilones por los lentes o tiene los ojos claros esta persona te quiere a su manera pero te quiere simplemente que en estos momentos a lo mejor le hace falta tiempo le hace falta conocerse más o poco a poco cariño poco a poco puede ser de piel blanca vale te enseño a tu colágeno tauro te enseño sea hombre o mujer para muchos de vosotros también mi querido tauro posiblemente está lidiando con una persona que es mulato o mulata hoy por dios qué guapo qué guapa cariño a mí me encanta la gente que es mulata o mulato de verdad no sé que se lo ve tan guapos si es si es tirando para negro o negra mejor todavía son muy atractivos de verdad vosotros no lo ven así no hay richard no a mí me gustan los rubios de verdad cariño para rubio yo para rubio yo me dice la carta de la reina de oros me están diciendo esta persona puede ser mulato o mulata veo que es muy atractivo o muy atractiva o tiene familia puede ser trigueño oscuro también o trigueña oscura vale hoy de verdad cariño te lo buscas a los más guapos ya la más guapa tú sí sabes esta persona me dice puede ser que tenga lo que es un cargo importante o puede ser tu jefe tu jefa o puede ser un supervisor supervisora veo que se viste muy bien llama la atención por donde pasa viven en un lugar donde veo que hay mucha vegetación hay mucho campo aquí cariño a pesar que esta persona quizá de repente se nota un poco frío o fría esta persona te piensa pero recuerda mi querido tauro siento un cáncer vale recuerda que esta persona si si a lo mejor tiene un puesto tiene un cargo o tiene familia es normal que no va a poder decir a los cuatro vientos que te quiere comer pero hay una atracción entre vosotros dos vale muy bien mi bisonte gracias por tu apoyo ya me estarás contando por favor apóyame a visita www.radionuclear.es cariño míralo a través de la página web vale míralo por favor mi bisonte www.radionuclear.es más adelante vamos a estar emitiendo lo que es los directos te quiero cariño hasta la vista bisonte y y y y y y y y